Las noticias de hoy son presentadas por Centro Cultural Europeo. La noche de este domingo, un comando armado atacó la comandancia de la policía en el municipio de Jacala de Ledesma. Hicieron detonaciones de arma de fuego, se llevaron a cinco elementos policíacos y robaron armas. Los policías fueron encontrados minutos más tarde con lesiones, uno de ellos con impacto de arma de fuego y sin algunos dedos de la mano. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo dio a conocer que tres sujetos fueron detenidos tras un enfrentamiento en el municipio de Tasquillo. El exsecretario de Finanzas del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Juan Álvaro Cornejo Espinosa, acusado de peculado por 23 millones de pesos durante el mandato de Filiberto Hernández, enfrentará su proceso en libertad. Así lo resolvió la jueza de control, Cicia Annette Rodríguez. Al mediodía de ayer, Cornejo Espinosa fue detenido por elementos de la Procuraduría de Hidalgo por su presunta responsabilidad en un delito de peculado. De los 21.553 hidalguenses que participaron en la consulta ciudadana acerca de la sede del nuevo Aeropuerto Internacional de México, 16.289 sufragaron a favor de remodelar el actual en la capital del país y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, lo que representa 75.58%. Ayer, Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Luz en Blut, encargada de organizar el ejercicio del próximo gobierno federal, informó que en el país de 1.067.000 votantes, 69.95% eligió Santa Lucía. No te pierdas mañana el desfile de Catrinas y Catrines a las 10 horas en las principales calles del centro de la capital hidalguense. Partirá desde el Monumento a los Niños Héroes hacia el Reloj Monumental, pasando por las calles de Matamoros y Guerrero, hasta arribar a Plaza Juárez, la rodeará y regresará sobre revolución al centro. Busca las notas más importantes del día en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.